en este nuevo vídeo vamos a terminar de tejer el cuello y la cabeza bien vamos a empezar desde la parte de atrás del cuerpo en él en el último los últimos en el último punto ya que acá tengo mis 8 puntos sería en este punto ese sería nuestro último punto de ahora en adelante desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 5 vamos a tejer un medio punto en cada punto nos quedaría en total 16 puntos bien acabo de terminar de tejer hasta la vuelta número 5 ahora lo que nos faltaría hacer para terminar el cuello es cerrar acá estos pequeños huequitos que me quedaron y luego con un hilo este es lo que me había sobrado de cuando levanté el punto entonces le hago para cerrarlo le hago algunas puntadas bien acabo de cerrar acá mis hombros así es como me quedaría lo que hice fue también rellenarlo rellené un poquito el cuello y coloque mi soporte que en este caso yo utilicé una barrita de silicona pues no sé si no un alambre también ahora vamos a continuar tejiendo la cabeza vamos a hacer en la primera vuelta a la cabeza un medio punto un aumento repetimos 8 veces y nos quedarían 24 puntos vamos a ver Gracias. 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 En la vuelta número 3 vamos a hacer 3 medios puntos, 1 aumento y nos quedarían 40 puntos. Gracias. 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 En la vuelta 19 vamos a hacer 2 medios puntos, una disminución, repetimos 8 veces y nos quedarían en 24 puntos. Gracias. Y en la vuelta número 20 vamos a hacer 1 medio punto, una disminución, repetimos 8 veces y nos quedarían 16 puntos. Gracias. 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 la vuelta número 21 vamos a hacer todas disminuciones nos debería quedar en total 8 puntos bien antes de cerrar vamos a rellenar así como quiere quedar bien acabo de cerrar y así es como quedaría no corte el hilo porque después lo voy a utilizar para hacer detalle de la nariz pero así es como quedaría el cuerpo terminado bien ya en el próximo vídeo vamos a hacer la vestimenta o sea lo que sería el traje naranja bueno muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego